La consejal Cecilia Chacón indica que el problema de fondo es que Edwin Saavedra no tenía en la curva de Orguín 47.710 metros cuadrados de terreno, que fue reconocido en la gestión de Luis Revilla, si no solamente 33.716 metros cuadrados. Por ello indica que no es suficiente resolver el convenio, sino que corresponde investigar el incremento de superficie que beneficia a Edwin Saavedra y determinar cuánta superficie tiene realmente, sobre todo defendiendo la propiedad de los paseños. No es suficiente con que el alcalde decida unilateralmente resolver un convenio. He recibido comunicaciones e información de varias personas que me han permitido esclarecer o dilucidar de mejor manera lo que está sucediendo en este caso. Que Edwin Saavedra no es dueño de 47.710 metros cuadrados en el área de la curva de Orguín. La superficie que él tendría son 33.716 metros cuadrados. Todos los trámites que se han hecho en estos últimos 10 años en el gobierno municipal parten del reconocimiento de 47.710 metros cuadrados. La mayoría de estos trámites hechos a través de su apoderada, la señora Maricruz Medrano Estrelli. Lo cual realmente amerita una investigación y una explicación de parte del Ejecutivo Municipal. Entonces creo que estos elementos que ahora están sobre la mesa ponen en evidencia que no es suficiente con resolver el convenio suscrito con Edwin Saavedra. Se tiene que investigar en primer lugar para defender y resguardar la propiedad municipal. Por su parte el concejal Isaac Fernández admitió conocer a la esposa del concejal Fabián Ciñani cuando elaboró el proyecto del convenio del World Trade Center. Pero ¿por qué si es que si estaban haciendo sus trámites que correspondían? Cualquier persona puede hacer sus trámites. Imagínense, nosotros en la ciudad de La Paz tenemos familiares, personas que viven. Entonces nosotros no vamos a poder aceptar que nuestras familias hagan trámites, que hagan sus solicitudes de cualquier otro tipo. No, pues no hubo ningún tipo de tráfico en influencias porque se ha utilizado todo el procedimiento.